Antes de que Youtube fuera tan popular e incluso antes de que Youtube existiera La mayoría de personas no veía los videos musicales como ahorita que te metes a Youtube y dices Uff voy a repetirlo 535 veces, 5 millones de veces, no Lo normal era que vieras el video musical en la tele, en algún canal donde salían videos musicales Y tenías que estar esperando a que saliera el video que tu querías y de mientras veías otros videos musicales Y quizás alguna de estas canciones te terminaba gustando Y pues ya tenías más videos musicales que esperar que pasaran en televisión Literal, había programas de televisión que simplemente se trataban de pasar videos musicales Tal vez para alguien puede sonar esto como ¿Qué rayos? ¿No era nada más? ¿Tú veías ahí el video que querías? No, así funcionaba esto Y como a principios de los años 2000 cuando no existía Youtube algo que era muy popular era el Nu Metal Le pregunté a ChatGPT cuáles son los 10 videos más transmitidos en la historia en MTV de Nu Metal ¿Y por qué MTV? Ya que MTV era un canal que pasaba principalmente música, videos musicales Sí, aunque no lo creas, sé que sigue existiendo MTV y ya no pasan videos musicales nunca Pero sí, ese canal pasaba horas y horas de videos musicales ¿Un canal que se llama Music Television? ¿Quién lo diría? Pero bueno, esto fue lo que me respondió ChatGPT En el número 1 está Korn con Freak On A Leash ¿Sabes? Esto me sorprendió bastante y no el hecho de que el primer video musical fuera de Korn Porque era lógico, piensas Nu Metal igual a Korn Me sorprende que es el único video musical de Korn que está en esta lista Ya que yo esperaba mínimo que hubiera otro Porque es Korn Y hablando de Korn, ¿sabes por qué Korn tiene el nombre de Korn? ¿No lo sabes? Pues qué bueno, sigue así, espero nunca lo sepas Es mejor así, créeme En el número 2 está Lean Biscuit con Brick Stuff En el número 3 está Linkin Park con One Step Closer Y no, si te lo preguntas, no está In The End de Linkin Park Yo sé que puedes decir, ¿cómo rayos no puede estar si es de las canciones más populares del Nu Metal? ¿Es de las canciones más populares de Linkin Park? Pues bueno, te recuerdo que este top es de los videos musicales de Nu Metal que más se transmitieron en MTV Y muchas veces lo más transmitido es porque alguien pagó Porque si, aunque no lo creas, ¿quién lo diría? Hay que pagar por salir en televisión Obviamente puede ser también porque una banda es muy popular Y la están poniendo porque la gente es algo que pide Pero la verdad es que todos sabemos que el dinero tiene que ver No hay que hacernos tontos Y por cierto, ¿te has dado cuenta que el video de Indie End se ve peor de lo que lo recordabas? Ponle atención En el número 4 está Mood Rain con Dig Y en el número 5 está Soad con Chop Sway Lo que me sorprendió es que estuviera esta canción de P.O.D. Entre las canciones más transmitidas en MTV Y seguramente muchos no conocen esta canción de P.O.D. La debutó esta canción y yo la descubrí hace como pinches dos años Por una película toda madreada que se llama El Maestro Luchador No conozco a nadie que sea fan de P.O.D. Yo sé que muchos de ustedes no saben quién es P.O.D. Si tienes menos de 15 años es poco probable que sepas quién es P.O.D. Porque P.O.D. era muy famoso Pero actualmente ya no es tan famoso Cosa que le pasó a muchas bandas de nu metal Que eran muy famosas en la época de los 2000 Y actualmente son poco reconocidas Ya que son pocos los que se mantuvieron realmente con una fama muy grande Como por ejemplo K.O.D., Limp Bizkit, Deftones, etcétera, etcétera Pero me sorprende que P.O.D. llegó a ser tan famoso Está en el top 10 de las canciones de nu metal Más transmitidas en MTV ¿Quién lo diría amigos? Hay más bandas de nu metal que no son K.O.D. y Limp Bizkit Ese es el pedo Que todas las bandas eran como K.O.D. y Limp Bizkit Y eso hacía que la verdad ya no sean tan recordadas actualmente No todas, o sea, hay bandas de nu metal que son recordadas Como por ejemplo Deftones Pero no suena a las otras Slipknot Que yo siempre he dicho que Slipknot de nu metal no tiene nada Pero bueno, ahí está Aunque muchos dicen que el nu metal no existe Otros dicen que sí, pero bueno Me sorprende que esta esté en el top De las canciones más transmitidas De nu metal en MTV Y después tenemos en número 7 La canción Duality de Slipknot La verdad es que yo esperaba que Duality estuviera más arriba Si te soy honesto Pero no me parece una sorpresa que esta canción esté aquí La verdad Tenemos la canción When Worlds Collide De la banda Powerman 5000 ¿Tú te acordabas que existía esta banda? Yo no Esta madre tiene 41 millones de reproducciones No se imaginan la cantidad de bandas de nu metal que existían Yo creo que del género de metal que más han existido bandas es de nu metal En los 2000 Levantabas una piedra y salían 400 bandas de nu metal De hecho esa regla es conocida más por Tony Hawk que por otra cosa No diría que es un temazo pa' mí Y en número 9 tenemos la canción I'm With Stupid De la banda Static X Yo tenía entendido que Static X era metal industrial No nu metal Pero quizás hay esa combinación igual que la banda anterior Powerman 5000 Pero ya que a finales de los 90 el metal industrial era bastante pero bastante popular Entonces creo que es normal que existiera la combinación Además estoy casi seguro que muchas personas llaman nu metal a bandas de metal industrial Simplemente porque estaban ahí en la oleada de bandas que estaban de moda Entonces es por eso que muchas personas suelen decir que el nu metal es más un movimiento en sí Porque muchas bandas suenan distinto y simplemente pues es Mira, nu metal porque está ahí en la ola de bandas que se están haciendo populares De hecho muchas bandas de otros géneros de metal se sumaron a este movimiento Por ejemplo Machine Head Está más sorprendente que este Crazy Tone Crazy Tone Butterfly Una canción horrible Esta canción es horrible Quiero dejar en claro que para mí es horrible Para ti puede ser una genialidad Puede ser la mejor canción que has escuchado en tu vida Puede ser la canción que te salvó de un asesinato Porque ibas caminando por la calle Y simplemente sonó esa canción y el asesino la escuchó Y se fue automáticamente porque le gusta esa canción Entonces evitó que te asesinaran No lo sé cuál es tu contexto con esta canción Pero para mí es horrible Para ti puede ser buena Quiero dejar eso en claro Aunque obviamente mis gustos son God y los tuyos son ZZZZ Digo, no es cierto Yo no dije eso Esta canción es horrible amigos Que está también en el top 10 de las canciones de New Metal Más transmitidas en MTV Pero ni siquiera es metal Ya se me está saliendo lo cebolloso Diciendo que algo no es metal Y que esto sí es metal Y que mi metal es mejor que el tuyo Y que el metal de ese es horrible Pero miren, neta Escuchen esta canción Y díganme si esto es metal El que me diga que está perra Le voy a morder el chilito Se lo voy a arrancar con la boca Digo, ¿qué? Tienes que estar drogado para disfrutar esto Es como si los wees que te van a saltar hicieran una banda Pero sin importar cuáles son los videos musicales de New Metal Más vistos en la historia en MTV No existirá nunca una mejor canción Que desperté en otra cama Y a mi lado estaba Obama ¿No la has escuchado? Te la recomiendo La verdad es que te hace sacar lágrimas Imposible no llenarte de nostalgia con esta canción Megadeth no es la mejor banda que existe, wey Y nunca va a ser, wey ¡Pum! Diego ¿Me escuchas, Diego? ¿Me escuchas? Megadeth nunca va a ser la mejor banda de la historia Nunca porque Musten canta así Y por eso no va a ser, wey Por eso no va a ser, wey